Es que todo es tan rápido que es muy difícil, está muy complicado, tendrías que parar un ratito, imagínate la desconcentración de pararte a ver qué fue, qué resultado, porque te agüita si le va mal o si la ves mal. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos mi gente bonita? Pues ya saben, otro miércoles más de su podcast deportivo favorito. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a dos invitados de lujo, es algo que la verdad desde que fui invitado en este podcast como conductor, lo traía ahí en mente, lo traía en mente, estaba ahí esperando el momento adecuado, y pues bueno, bien interesante, porque el día de hoy vamos a estar con lo que se denomina amor a alta velocidad. Actualmente las dos personas más rápidas del país, simplemente el hombre y la mujer, y bueno, lo que son las cosas, el amor los unió, el día de hoy son novios, y bueno, los presento a mi compadre Juan Carlos Alaniz, y a mi amiga Isa Daniela Flores. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, gracias, encantado de que pueda estar por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Te tardaste, te digo te tardaste. No, no, espérame, espérame, llevamos poquito a poquito, no puedo soltar ahí todas las bombas de golpe. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí. No, si ya, 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 ya van varios ahí que se me ponen celosos que no los invito, y yo pa' cuándo, yo pa' cuándo. Tranquilos, tranquilos. Todo su tiempo, todo su tiempo. Y bueno, pues encantado, encantado que puedan estar acá, acá con nosotros. Pues mira, lo que son las cosas y misteriosos son los caminos del amor. Las dos personas más rápidas del país, pues bueno, este, novios y a lo mejor ya próximamente ahí, marido y mujer, quién sabe, ya. Uy, qué presión. Vamos empezando el podcast y ya estás empezando a presión. Ahora no, todo bien, todo bien. Nada más, antes de empezar, antes de empezar en temas más profundos, y me la bañé, sí, creo que empecé muy fuerte. Por favor, ya se la saben, todo mundo, darle like y compartir esta publicación. Lo digo siempre, esto se hace por puro amor al arte, por puro cotorreo, realmente esto ni siquiera son entrevistas. Son platiquitas, diálogos, charlas, este, cotorreo, ¿no? Es parte de... Pero bueno, me gustaría antes de, pues, digo, yo sé que debe haber gente que ya los conoce mucho, pero, pues, gente que no. Me gustaría, pues, primero que nos platicaran un poquito a modo de introducción. ¿Quiénes son, verdad? Este, de dónde son, cuántos años tienen, este, y a modo general, así, sus dos mejores logros, nada más. Este, bueno, pues, yo soy Isa Daniela Flores, soy velocista, 100 y a 100 metros, para la gente que no me conozca. Tengo 26, casi 27 años, ya estamos, ya estamos a nadie para cumplir años tú y yo. Es que cumplimos el mismo día, Isa, Isa y yo. ¿Desde cuándo que queremos hacer nuestra, nuestra reunión juntos? Sí, bueno. No más no. No se puede. Pero bueno, soy nutrióloga, estudié nutrición en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hola, soy velocista desde hace como 11, 12 años, ya estoy perdiendo un poquito la cuenta. Este, empecé haciendo pruebas de 400 metros, alguna vez hice triple, pero ya tengo varios años que estoy dedicada al 100% a 100 y a 100 metros. Y, pues, mis logros más importantes, yo creo que, híjole, pues, he sido campeona nacional 6, 7 veces aproximadamente. Tengo un quinto lugar en Juegos Centroamericanos, tengo, este, récord universitario, he participado en mundiales universitarios. Y tu apodo, tu apodo, el que se hizo muy famoso ahí en la prensa, compártelo. En la prensa. Sí, la mujer. La mujer más rápida de México. Al hueso. A ver, compadre, ahora tú platícanos, platícanos un poquito ahí, ahí sobre, sobre, sobre ti. Este, pues, yo, humildemente, soy licenciado del ejercicio. Tengo una, una maestría en actividad física y deporte, con orientación en gestión deportiva. Y, pues, solamente he sido campeón nacional una vez. No me he llegado más. Y, pues, multimedallista en Olimpiada, Universidad Nacional, nacional de primera categoría. Poseedor del récord nacional y mexicano en 100 metros plano, en la categoría sub-23. Y el récord mexicano también, bueno, récord nacional y récord mexicano de relevo 4 por 100, de la categoría libre igual. Y luego internacionalmente, háganos un poquito, si tienes. Pues, tengo un, el cuarto lugar del relevo de la Universidad Mundial. Es que como luego los de la Universidad no valen, pues, por eso no los digo. Ah, chis, no, 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 aquí vale todo, aquí vale todo. No, aparte no ha llegado, no ha llegado este. Ahorita, ahorita, libérense, libérense. Ay, no. No sé qué esperar de este podcast ya. Mundial de relevos, ese yo creo que sí vale porque es de la ya. Fuimos ahí como décimo lugar o algo así. No me acuerdo, la verdad, pero estuvimos presentes. Estamos aquí hablando con dos de las personas más rápidas en la historia de México, no nada más actualmente. Mi compadre, Daní, dime en qué posición estás del ranking histórico. Estoy en cuarto lugar porque, afortunadamente, hace dos años mi compadre César Ramírez me bajó por una sentencia. Saludazo, y el compadre César. Y a ti, Isa, ¿qué lugar está el histórico? La verdad, no sé. Te debo ese dato. No te acuerdas. Ok, no, no te apures, no te apures. No me lo sé, no lo sé. No lo investigué. Y bueno, vamos a empezar a platicar del amor. ¿Qué onda ustedes? ¿Cuándo? Ya hablamos, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Que son lo mejor de lo mejor que hemos tenido en la historia y actualmente entrenando también los dos con vistas para Tokio, que esperemos se logren, se logre esa, esa meta. Pero acá lo interesante es, bueno, ustedes, digamos, ¿al cuánto tiempo de empezar a, a entrenar se conocieron? Porque digo, yo sé la historia, sé que se conocieron y no fueron novios luego, luego. O sea, ¿cuánto tenían de que empezaron el deporte? No sé si fueron en un nacional o algo que, o sea, voltearon a ver ahí y dije, ¿qué onda? Como que, como que se me hace que me va a caer bien. ¿Cuándo fue ese momento? Pues ahora sí, ¿sabes? Pues yo empecé el deporte como en la temporada 2008-2009. Ok. Y a Juan Carlos yo lo conocí en 2011, lo conocí en un evento, este, íbamos para unos Juegos Centroamericanos Escolares. Ok. Que fueron en 2011 en Panamá. Y pues sí lo vi, voy a decir la primera vez que yo lo vi. La primera vez que yo volteé lo vi, íbamos en el avión de México a Panamá y pues César, que es mi compadre, que es mi mejor amigo de toda la vida y con el que entrené siempre, este, pues era con el que yo andaba todo el tiempo. Ajá. Y él ya había viajado con Juan Carlos, bueno, con Alanis, ya había viajado un año antes, creo que fue, o ese año fue el Mundial de Francia, ¿no? Sí, fuimos como en julio y pues los centros fueron en noviembre. Ok. Entonces Alanis, yo lo vi y me pareció de verdad muy simpático. Alanis no era lo que es ahorita. Alanis estaba... No, no, a ver, ¿cómo era entonces? ¿Cómo era? Ahí voy. Alanis era todo flaquito y luego tenía el pelo así bien grandote, estaba bien chiquito, ajá, y tenía esa sonrisa que estaba mostrando ahí, muy simpática. Muy guapo, muy guapo. Entonces yo recuerdo que le dije a César que si quién era ese chico de la sonrisa linda, pero la verdad porque me parecía muy simpático, me parecía muy lindo, muy así como tiernito, pues. Y ya en todo el viaje no me acuerdo de nada de él, nada. Ok. Y ya al final del viaje, este, me lo topé. Ah, o sea, no se hablaron durante el viaje, nada, no cruzaron o nada. No, no, nada, nada, nada. En todo el viaje cada quien estaba en su onda y entonces me lo topé en una, pues por ahí me lo topé en el pasillo del hotel. Y ahí creo que tuvimos la primer mirada muy cómplice, muy de amigos, de amigos, porque fue 100% de amigos. Ok, ok, ok. Fue así como de, te acabo de ver, de dónde vienes, nos reímos y así, y a partir de ahí hicimos muy bonita amistad, o sea, pero fue una amistad muy de, o sea, de compas, de verdad. Ok, ¿tú qué recuerdas, Alanis, de aquel momento? Yo me acuerdo, fíjate, yo tengo mejor memoria que Isa, pero no está tan perdida, si es así. Yo me acuerdo que la vi en el Senar, la primerita vez. Es más, bueno, yo, de haberla visto, sí, pero de haber escuchado su nombre, yo me acuerdo desde el 2010 en la Olimpiada de Guadalajara, que fue mi primera Olimpiada Nacional. Ok. Yo me acuerdo que, este, en premiación, estaban nombrando un chorro para premiación, y siempre escuchaba, Isa Flores de Sinaloa, a favor de pasar a premiación, no sé qué. Y decía, bueno, ¿quién será esa morra? Esa morra rápida. Pues ella me agregó, qué pedo, pero ya después la tenía en Facebook, y dije, ah, mira, es esta, esta morrilla es la de Sinaloa, que estaban llamando a premiación. La verdad, no sabía ni en qué lugar había quedado, solo me acuerdo que escuchaba un chorro el nombre. Y ya para el 2011, creo que publicaron una lista, vi que venía ella, y ya fue que la vi en el Senar, y luego, en el vuelo, nos tocó, ella iba en el asiento de atrás del mío. Ok. ¿Ya ibas echando ojo o qué? No, 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 hay que ver. Yo iba con el Cali, y el Cali era el que iba sacándole la plática a Isa, que le iba cotorreando, le hizo que le diera un autógrafo. Ah, caray, ok, ok. El Cali era el que iba cotorreando más con Isa. No era tan, pues iba empezando, yo en atletismo tenía un año, entonces no era tan abierto como ahora, era un poquito más cauteloso. Si me hablaban, pues ya yo hablaba y cotorreaba y todo, pero no era... Más tímido, más tímido. Sí, ya me acuerdo que llegando allá, pues, fue que la junta y todo el pedo, ya que nos conocimos ahora sí como todo el equipo, y ya fue que, pues, veía a Isa porque se llevaba con César, y César y yo estábamos en el departamento. Entonces, Isa siempre ha sido la mamá de César en todos los viajes, entonces siempre me tocaba ver que estaba ahí al pendiente. Pero así bien, bien, yo creo que fue hasta el último día que ya platicamos, es más, de hecho, esa vez su mamá tenía una amiga allá en Panamá, y nos llevó a, nos llevaron a comprar a un mall, y me acuerdo que ahí me pegué yo, que íbamos César, íbamos, creo que Adrián Rivera, no sé si Abraham Parra, Isa, Iván Salcedo, que era el entrenador de ellos en ese momento, pues, la mamá de Isa, y yo. Ok. Y ahí fue cuando ya estuvimos un poquito más, más cerca, se puede decir, pero así de que tú dijeras, uy, qué plática, pues, ¿no, verdad? No, nada. Hasta, hasta el último día, yo creo que en el desayuno, que fue el recuento de los daños, ya sabes, ¿no? Después de. De la fiesta. De la fiestuqui. Pero, pero ahí estábamos platicando ya lo que había pasado, y pues ya fue como que hubo un poquito más de confianza, de hecho, en el vuelo de regreso, ya fue como que cotorreamos poquito más en el aeropuerto y todo, y de ahí ya nos empezamos a llevar. Oye, y entonces, ¿esto en qué año fue, recuérdeme? En el 2011. ¿Y cuántos años pasaron del, o sea, del 2011 a, 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 ya que fueran novios? Y luego, digo, nada más quiero saber ese dato y luego ya me platican el Inter. Pero más o menos, ¿cuántos fueron? Oficiales hasta el 2018. 18. Siete años fueron. Ok, siete años de conocerse. Sí. Y lo, y ok, entonces, mientras tanto, no sé, se veían en las competencias, saludaban, hablaban de sin cuándo, de amigos, ahorita como dijiste, Isabel, o, o. Éramos muy amigos. Tuvimos en 2000, nuestra mejor etapa de amigos fue 2011, 12, y creo que hasta el 13 todavía. Es. Es. ¿Eh? Yo no me acuerdo de 2000. Bueno. Eh, y sin miedo, Lenny, si te equivocas no pasa nada. Dos mil. Es que la señorita se puso de novia y me dejó de hablar. Es que yo. ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? Yo. Ya hablábamos, pero ya no tan seguido, ya no era como antes, que antes no tenía morro, me hablaba todo el día y si no le contestaba se enojaba. Compas. Compas. Si éramos muy compas, si éramos muy compas. Y luego ya entonces, o sea, se hizo novia de alguien más y, y, y el tóxico que le dijo, ya no le hables, ¿o cómo estuvo eso? Sí, no creo, no sé. Bueno, lo que pasa que yo, no sé, soy, soy muy, yo soy muy entregada con una persona, entonces, como que, no sé, pues, lo tenía él y ya no ocupaba nada más. Y entre eso, y que después, como que a mi exnovio no le encantaba mi amistad con el señorito Juan Carlos, pues yo por evitarme problemas. Es que veía competencia con mi compadre, claro. Yo por evitarme problemas, sí me alejé un poco. Claro. Pero luego, pero no fue tanto 2013, 2014, todavía ahí como que sí. Cierto, ya ahí. Pero ya después, en 2016, como que ya volvimos a platicar. Lo que sí es que, aunque no era tan seguido el contacto, siempre que nos veíamos y que platicábamos, si algo hemos tenido él y yo siempre es que si nos sentamos a platicar, podemos platicar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor podíamos dejar de hablar mucho tiempo, pero si lo veía y nos sentábamos a platicar o platicábamos así un rato, había muy buena plática. O sea, que era como que nunca habíamos dejado de hablar, pues, o sea, había confianza, había buena plática. Siempre ha habido como mucha química entre los dos, como mucha buena amistad. O sea, pero, ok, entiendo que tenías una pareja y lo respetabas, ¿verdad? Pero, obviamente, o sea, sí tenías ganas de verlo por esa química que había de amistad de, ya va a ser nacional, ya los vamos a ver, vamos a platicar, me imagino, ¿no? Sí, claro, claro. Pero, sí, o sea, pero es que siento que también los dos estábamos como cada quien en su onda, este, no sé, o sea, yo, es que yo sí trataba de evitarme muchos problemas. Entonces, claro que quería hablar. No, habla muy bien de ti eso, la verdad, Alanis, habla muy bien de Isa, que quisiera y ponerse alto, ¿no? Sí, pero, pues, sí me llamaba mucho la atención platicar con él porque siempre, te digo, hemos, siempre me ha gustado mucho su forma de ser y hemos tenido como buena química, entonces, pues, cuando se podía, bien, si no. Oye, bueno, pues, ya nos platicó Isa, pero, a ver, ¿y del otro lado? ¿También decías, no, pues, nada más es mi amiga? ¿O decías, chingado que tiene novio? La neta, compadre, platícanos. No, nada que ver, güey, no. Siempre me estaba contando a mí, no, nada. Siempre me contaba a mí de que, de que le gustaba el morrillo este y todo, o sea, éramos bien compas, o sea, ya me contaba a ella mis cosas también, ella me contaba a mí. Y, este, y no, cuando, pues, cuando se puso de novio, pues, era alguien que le gustaba. Yo dije, ah, pues, con madre, ¿no? Que ya, que ya se te hizo después de andar aferrada como dos años ahí atrás del morro. Oye, total, pasa esto, ya, ya termina ahí esa onda, y luego, ¿qué onda? ¿Fue en una competencia donde ya platicaron? Eh, lo viste competir y dijiste, el mío debe ser el, el más rápido, o, o, ¿qué onda ya después de eso? O sea, ¿cómo fue esa, ese siguiente paso ya? ¿En una competencia, en un entrenamiento, o qué pasó? Mmm, en dos mil dieciséis, como que lo, como que ya volvimos a, a hacer un clic, para mí fue diferente, y platicamos un poquito más. En dos mil dieciséis, ya. Pero, este, en esa, ¿qué? Monterrey, ¿verdad? No, 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 en, fue, ¿qué? Fue universidad en Guadalajara y luego Monterrey, ¿no? No, 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 pero fue en dos mil dieciséis cuando fuimos a El Salvador. Ah, ya. Cuando fuimos a El Salvador, como que, ahí dije yo, bueno, Iván Moreno, eh, qué bueno que se estima la misa, Dios, venga. Este, en dos mil dieciséis, ahí en El Salvador, como que, como que yo, sí fue, como que hubo un momento donde yo dije, esto ya no es normal, o sea, no sé, algo está pasando diferente. Pero así pasó, solo fue un momento, y fue como, ya, empezamos a hablar un poquito más, pero hasta ahí, porque yo todavía tenía novio. Ah, ok, ok. Y estaba muy enamorada. Entonces, sí, solo fue, solo fue como un momento donde yo dije, cambiaste, ya no eres el mismo. Es que mi compara, ya había subido como unos diez kilos de puro bíceps, pecho. Solo lo vi distinto, o sea, fue algo interior, yo a veces, son cosas que nada más yo hago, yo no soy tan aventada de andar haciendo cosas, soy más, no sé. Entonces, nomás lo pensé y ya, y ya, así pasó todo ese año, porque yo seguía con, recuerden que yo tenía novio todavía. Ah, sí, 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 sí. Ah, ok. Nada. Oye. Ale, ¿qué estás riendo? Ale, ¿qué quieres decir otra cosa? Suéltala, suéltala. O sea, es controlada. Ahora, 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 ahora va a la Nis, pues, tu versión. Oye, pero no, no dice nada, mi compadre, está, está mordazado, amenazado. Se me hace que lo amenazaste, Issa. Tengo nervios. En el, en el entrenamiento me dijo, cuidadito, y dices algo que no es, porque. Hijo de tu puta. ¿Cómo dicen allá en Culichi? ¿Cómo, cómo amenazan a Issa? ¿Qué dicen? ¿Te va a pegar un levantón o cómo dicen allá? ¿Ya te han amenazado a ti o qué gato? No, 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 he visto videos, he visto videos, TikToks. Sí, un levantón, un levantón lo voy a dar al rato. Oye, Alanis, cuenta algo, a ver, el Salvador, entonces, ¿pa' ti qué onda? ¿El otro lado qué onda? Porque acuérdate que dicen que lo que se siente de aquí para allá, se siente de allá para acá. Entonces, ¿qué onda ahí? 2016, pude decir que era de mis años excelentes, donde estaba, me iba, iba bien. Mucho nervioso. Eh, sácalos, compadre, sácalos, ¿quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? ¡Dile yo! No sé por qué te dice mi mamá. Mi mamá defendiéndote, Issa. La verdad, no era como que, como que me diera cuenta, yo tampoco ni nada, pero en ese, o sea, si real, en esa competencia, fue como que volvimos a platicar otra vez chido, ya, o sea, como antes, porque ya ves que todo un tiempo, pues ya no me habló. Y ya platicamos mucho chido desde que llegamos, y toda la compra estuvimos cotorreando. Oye, ¿en 2016 dónde? ¿En El Salvador, en la CAC? Sí, en la CAC. No, estuvo, estuvo con la madre esa competencia, como de, no, hombre, si te platicara. Una delegación pequeñita, ¿cuántos éramos? Eh, dice Moreno, saltémonos al 2017, güey. Ese, ¿cuántos, como cuántos éramos, este, compañeros, cuántos éramos unos? Moquitos, éramos moquitos. Seis, siete, ¿verdad? No, 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 no íbamos a diez. No, no íbamos a diez. No, güey, pero una delegación, güey, bien integrada, la neta, o sea. Sí, de las mejores, de las mejores. La neta, sí, güey, o sea, este, no creas que yo, yo me acuerdo que hasta me enfermé de la garganta, andaba bien madreado, no, no, tú, bueno, güey, luego la fiesta, no, tú bañada, tú bañada, no, 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 tú, bañada en salsa barbecue. Oye, pero bueno, vámonos a pasar al 2017, porque no se trata tampoco de, de incomodar. ¿Cuándo ya oficialmente fueron novios entonces? 2018, es que el 2017 es el más incómodo. Ah, bueno, oye, pero el Iván, ¿sí es su compa o no? Sí, sí, es su compa. Oye, bueno, vámonos a 2018 entonces, ya que, ya que empezaron a ser novios, platíquenos un poquito aquí para relajar los temas, ¿cómo, o sea, cómo es viajar con tu pareja? ¿Cómo es decir, ok, pues estoy bien concentrado en lo mío, pero pues también, o estás pensando allá, que ojalá que la iba bien, o se desconecte totalmente. ¿Qué pasa si uno gana y una pierde? ¿Qué onda ahí con, con esas emociones, sentimientos? No sé qué, nos puedan platicar algo. ¿Quién es tú o yo? Tú empiezas. Bueno, este, a mí me, ¿qué hagas todo? A mí, fíjate que a mí nos pasó mucho, bueno, me pasaba mucho, que como que siempre estábamos muy conectados en la competencia. Siempre decíamos que como le iba a uno, le iba al otro. O sea, curiosamente en los eventos, este, si a mí me iba bien, a él iba bien o así, ¿no? Entonces, yo, yo, a las personas que quiero mucho, me pongo muy nerviosa. No sé si compite Juan Carlos, si compite César o así, como que me pongo nerviosa mucho por ellos. Ya es algo que va integrado. Será un nivel de empatía, ¿no? Por, a lo mejor, por el aprecio que existe o el afecto. Seguramente. Yo creo que sí. Entonces, la ventaja para mí es que yo compito antes que ellos. Entonces, yo, pues ya era como que me concentraba primero en lo mío y después ya casi siempre los esperaba en la meta y ya ahí era donde me ponía súper nerviosa por lo que iban a hacer ellos. Pero mi ventaja era que yo corría antes que ellos. Entonces, pues como que no tenía tanto problema. Pero yo me he puesto nervioso cuando compite, nerviosa cuando compite él desde que me acuerdo. O sea, de 2012 para acá. Ok. Ok, ok. ¿Y tú, compadre? Muy bien. Chido. No, a mí me valía mal. No, a mí me valía mal. No, pues si la neta, yo nervios no me llevo tan bien, que digamos. Entonces. ¿No te llevas tan bien? ¿Con quién, compadre? Con los nervios. ¡Ah! Conmigo. Conmigo. Yo dije, no, yo no me llevo bien. Y dije, ala, chica, ¿con quién? Cortábamos aquí ahorita. Siempre he tratado de ser como más calmado. Siempre estoy más relajado. No me acelero tanto. Y pues como ella va primero, no puedo, o sea, no puedo como desconcentrarme, como perder el mood que ya traigo atrás del blog. Porque literal es, estás atrás del blog, sale uno y va el otro. Entonces, pues trato de, bueno, ojalá que le vaya bien. Sí, espero que le vaya bien y todo. Pero, pues trato de no salirme de ahí, o sea, de que ahorita voy yo, ya me va a tocar a mí, ya, pues si le va a ella bien, qué chido. Y no, pues, no puedo pensar negativo tampoco. Vierte que eso está ahí interesante. Yo, yo no experimenté. Eso que dice Isa, yo también lo experimenté en esos últimos dos años, que también tuve una relación. Nunca había experimentado. Yo, yo siempre era ajeno totalmente a todos los resultados. Pero hasta que me tocó ver a, a mi morrita, competí en los Juegos Panamericanos. Y yo, o sea, como que no tenía control sobre eso. Man, me da cuenta que yo estaba compitiendo. Bueno, fue un desgaste bien interesante, previo a que yo, inclusive, tuviera ahí la participación en PANAS. Hasta te podría decir, les podría decir a los dos, que me afectó, ¿eh? Sinceramente, ese nivel, este, de, de empatía, ¿no? Es que, es que es cuando, por ejemplo, ahí te das cuenta que realmente hay un afecto, ¿no? Eh, digo, yo lo puedo percibir entre ustedes dos. Porque, ¿a qué nivel hay esa, esa, pues, cómo decirle, penetración de sentimientos, igual, empatía, etcétera? Que ya lo que, eh, ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro, te genera a ti sensaciones, este, pues, sentires. Sí, no, no, totalmente. Pero, pero, aunque sea algo que no tiene que ver directamente contigo, si me voy a entender. No, pero. O sea, sus proyectos, en este caso de los resultados, que llegue a ese nivel de empatía, güey. Quiere decir que van bien. Cuando, cuando quieres. Suelta la pelota, se va a preocupar. Ya tiene la bendición de mi compañero. Exactamente. Aprobado. No, pero, yo sí entiendo a mi compañero de la niña, porque, pues, cuando estás corriendo 100 metros, efectivamente, el femenil es, pues, la final. Sí. Sal, salen ellas, y luego sales tú. Y aparte, es el balazo, y tú te pones a acomodar el vlog. Sí, 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 o sea. O sea, no hay nada, es como si, o el, el lanzamiento que, que hace el anterior. Y luego, ya ahí tú vas para adelante. Sí, sí, sí. No estás ahí viendo, ¿qué pasó? No, o sea, a lo tuyo. Entonces, sí entiendo a mi compadre que dice, pues, yo no me puedo a lo mejor preocupar tanto durante, hasta que yo termine, y ahora sí ya vemos qué onda, ¿verdad? Y si ya llevo a la meta, y ahora sí, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Porque hasta eso ni veo cómo le va, porque como estoy atrás, pues, no se ve al... Fíjate que yo no podría, güey. Güey, yo tendría que, para sentirme, aunque le he ido mal a mi morrita o algo así, yo tengo que ver qué pasó, güey. Es que todo es tan rápido que es muy difícil, está, está muy complicado. Tendrías que parar un ratito, imagínate la desconcentración de pararte a ver qué fue, qué resultado, porque te aguita si le va mal o si la ves mal. Entonces, él tendría que salirse completamente de su mood y ponerse a ver conmigo. O a lo mejor dices tú, va por ti, chiquita, esto te voy a vengar. Eso se pudiera hacer, ¿eh? Sí, pues, es una forma de canalizarlo, ¿no? Se puede más así, porque en el 100, pues, está literal de frente. Y yo, para mí, todas las carreras que veo, siempre digo, ah, ganó, sobre, ya voy yo. Ganó, ya, ¿qué pedo ganaste? No, quedé en segundo, ¿no? Como, ah, yo pensé que si habías ganado, ¿no? Pues, ya, sobre. Pero en el 200, como estamos así de lados, ahí sí, ahí sí me toca. Me sufrir el arredo. Me sufrir el arredo mejor cómo, cómo llega. Sí, pues, ve la entrada ahí a la recta, se ve, pues, se apreció un poquito mejor. Oye, y bueno, pues, vamos ahí con, con los temas. Yo quiero entrar en muchas cosas polémicas, pero no quiero interrumpir. No, no, espera, espera, o sea, ¿cómo, cómo, a lo mejor, a lo mejor es parte de cómo manejan ahí el tema de, de obviamente, pues, ser campeón, campeón nacional, ¿verdad? En, en, en 100 metros, pues, la prueba reina genera ahí cierto, cierta fama, cierto, cierto rating. Prestigio, prestigio. Prestigio. Eh, posición social, jerárquica, macho alfa. Posición dentro del atletismo, así es. ¿Cómo manejan ahí el tema de, pues, a mi compadre Danís, ¿verdad? Este, pues, se le van a acercar ahí por admiración, por lo que tú quieras. Y a mi, a mi comadre, dice igual, o sea, se le acercan ahí y ya, vamos a felicitarla, ¿qué onda ahí con ese tema? Oye, típico acá, que subes una historia y te mandan corazoncitos. ¿Cómo lo manejan? La verdad, la verdad. Empieza, empieza. Tú no has hablado casi nada, que conteste todo yo sola. Es que aquí lo que importa es tu opinión. Pues, pues, no, la verdad es que como que entiendo yo en la relación pasada que estuve, pues, había cero entendimiento de esta parte, ¿no? Entonces, creo que cuando empecé con él, pues, no sé, como que es algo que yo sé que viene por, por, que viene integrado. O sea, cuando compré el paquete venía completo. La membresía. Cuando yo firmé, cuando firmé el contrato, leí las letras chiquitas y todo. Entonces, pues, ya, ya lo conocí. Además, bueno, fuimos mejores amigos mucho tiempo. Aparte. Entonces, yo conozco, perfecto, no, nadie me va a venir a contar quién es él o absolutamente nada. O sea, es como, no sé, no sé, o sea, es algo que, no te voy a decir, si vamos por el lado de los celos o si me quieras como por ese tema, pues, obviamente, no soy de piedra, estamos de acuerdo, ¿no? Y aunque yo conozca y aunque yo sepa cómo es, y más bien a veces también porque sé como historia y todo eso, pues, de repente, sí, obviamente, me van a dar celos y así. Sí, pero creo que, este, pues, estoy en un límite bueno, creo que. Qué bueno, qué bueno. En lo sano, mantenerse en lo sano. Ya llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto llevan ya, Isa? ¿Cuánto llevan ya? ¿Oficial? Tres años ya. ¿Diezas? ¿Diezas? Tres años. Estrellita, estrellita. Compare, tú dime qué onda, porque aparte, pues, acá mi comadre, después de Hexatlón, se catapultó a la fama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejas tú ahí? De hecho, yo recuerdo, yo recuerdo ahí una ocasión muy interesante del Hexatlón. Que mi compadre de plano agarró el celular y subió una historia y puso, eh, ya estuvo, hijo de... De tu pinche madre. No, 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 güey. El hombre del luchador, güey. Es que... No, no. Hijo del octavón, güey. Sí, 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 me acuerdo. Yo me acuerdo. Viste, es tú, soy tu puta madre. Ya me acordé, fue cuando recién entró Isa, pero era puro pedo. Era puro pedo. Ah, era para generar... Era rating, era rating. Era la polémica, era el momento, lo tenía que aprovechar, lo usé a mi favor. Chinga, y yo me consideraba polémico, güey, no, tengo que aprender más, chinga, madre. Te falta, güey, te falta. No, no soy nada celoso, nada, nada, nada. Le pueden contestar mil historias, le pueden hablar, le pueden pedir fotos, le pueden... Lo que sea, güey, a mí me da igual, la neta. O sea, pues... No, pero pues también ella te da por los hechos, tú... Claro, güey. En tu inconsciente dices tú, o sea, ya sabes qué pedo, exactamente. Pero siempre ha sido así, güey, o sea, no creas que nada más porque es ella, siempre, siempre, y he andado con diferentes tipos de mujeres. No creas que... Como, aplícale, si va a ser para mí, va a ser para mí, y si no, pues no hay... O sea, sí, la neta me da igual, güey, o sea, si me la va a aplicar, me la va a aplicar, y si no, pues no, entonces, ¿para qué me estoy mortificando? Pues sí, tiene razón, pues ya no lo controlas, es una buena forma de verlo. Nunca le he prohibido nada, nada de nada, ni cómo se vista, ni nada como el que nos enseñe la pierna. O sea, además, hasta yo le tomo las fotos, a ver, donde sea mejor, sobre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es decir? Pero no eres el manager, ¿verdad? Tú no cobras ni nada por ella, ¿eh? Sí, la verdad que yo, qué chido, qué chido que ella tenga gente así, de hecho, antes, un dato curioso, antes de entrar al Hexatlón, siempre, siempre estaba viendo los seguidores que tenía ella y los que tenía yo, y siempre decía, eh, ya estamos así, ya casi por cien, te, me ganas por cien nomás, así, siempre estábamos como ahí en el tiro, hasta que entré y dije, no, pues ya, adiós. Adiós. Oye, yo tengo una pregunta y, bueno, ya, 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 yo en lo personal, yo no me siento, este, figura pública como ustedes, ¿verdad? O sea, yo, yo casi no subo a nadie más de esas, entonces yo no creo tener ese problema, pero, ¿qué, a usted no les ha pasado que alguien opine de su relación? ¿Ah, sí? Claro. Claro, claro. Y, y, ¿qué, qué, qué tipo de comentarios han, han recibido? Digo, y cada uno, dígame los suyos, y cómo lo han manejado, porque, este, pues, claramente siempre hay una intención detrás, ¿no? O sea, porque uno pensaría, oye, güey, pues, si no es tu relación, ¿qué chingados opinas? No importa, a la gente le encanta, como aquí, o nosotros, preguntando cosas que no nos incumben a que estamos de chismosos. Pero ustedes, pero ustedes son amigos, entonces, está bien. Previa autorización. Oye, ¿qué, qué les ha pasado? ¿O qué ha sido lo más incómodo, así que? Es que, ey, vete a chingar a tu madre, ¿no? A ver, tú di, tú di, tú di uno. ¿Yo? No, pues, tú. Ah, no, 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 dije, no, pues, no se trata de mí. No, Juan Carlos, Juan Carlos. Te han puesto, pues, más a ella, yo creo que a mí, a mí, yo creo que casi nunca me han puesto algo, o sea, de nosotros, como tal. Sí, una vez te pusieron que si no me querías, que si estabas conmigo. Ah, sí, en una, en una, una vez que hice, ya sabes, ¿no? Acá el de, tipo como las morras de, confiésame algo. Ah, pregúntame algo en Instagram. No, pa, 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 a ver qué. Parte de Instagram hace rato dice, bueno, mucho, mucho confiésame algo, eres sacerdote, ¿o qué pedo? Estabas confesando a la gente. Una cajita de preguntas, güey, la gente me, pues, me estaba, siempre, siempre que pongo cajita de preguntas, me preguntan cosas del atletismo, que si de técnica, de entrenamiento, de competencias, o sea, más siempre, casi siempre es eso. Y, y esa, esa la compartí porque alguien me puso, oye, este, pero si estás con Insta porque la quieres, o nada más porque se ven bien juntos, algo así, yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Por el rating, güey, el rating. O sea, como preguntas de esas, sí, sí, luego. Oye, pero, cuando te hacen las preguntas, se ve quién lo manda, ¿no? Sí, pero, pues, siempre son perfiles que no conozco, que son privados, o que tienen. O que no tienen foto, fake. Sí, sí, sí. Cero seguidores y siguiendo diez. Como a mí también, a mí todos los que me han escrito diciéndome cosas de él, o diciéndome cosas de nosotros, o, este, cuidado, ya sabes, cosas que me han escribido. Eh, pues, que ponte el tiro con esto. Exactamente, son puros perfiles fake, o sea, nunca me ha escrito alguien como real, sí, con algo de nosotros, la verdad es que han sido puros, o, así, gente que me pone, se ve que Alanis ni te quiere, o, este. O sea, si sueltan venenos, güey. Me llamo Miguel, estuve con Alanis hace dos años. También, también, de lo más fumado que te puedas imaginar, de repente de eso me llega, de Alanis y de no Alanis, no, pero, imagínate, con cosas de él también, entonces, pues, sí, sí nos ha llegado de todo un poquitito. Y, pues, por lo que veo, pues, les vale madre, ¿no? Ya están acostumbrados. Pues, mira, es que todo va de quien viene también, no podemos ponernos, este, no le podemos poner atención a todo lo que nos escriben, porque, imagínate, te vuelves loco y, entonces, te vuelves alguien que, que solo está pendiente de la crítica ajena, que, aparte, son personas que ni siquiera tienen el valor de darte la cara y decírtelo de frente, sino que están haciendo perfiles falsos y así. Yo todo le digo, o sea, le digo, mira, me llegó esto, qué onda, no sé qué, lo platicamos, todo chido, lo conoces, no conoces, hasta ahí. Oye, yo, a mí me daría mucha hueva, yo creo que por eso no, no, no. No publicas nada. No, o sea, a mí vato que, que me come, vato vieja que me, me publica una pendejada, la manda chingada a su madre, ¿sabes qué chingada a tu madre, güey? La bloqueo a la vez. No, 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 no me gusta esa, esa racita, yo siento que no, no soy de ese perfil, güey. No, pues es que la fama, la fama, la fama tiene, tiene un precio y yo, yo no me, yo no me veo, o sea, aquí voy con esta reflexión, o sea, que no, no es para todo, ¿verdad? Ustedes me lo, me lo platican tranquilo, ustedes me lo platican tranquilo, pero habrá ocasiones, a lo que voy, porque la gente que nos está viendo, que no crean que siempre es así, o sea, puede haber ocasiones en las que sí, a lo mejor haya, este, gente que mete así, saña a parejas y, y que entiendan que eso no debe ser. Te voy a decir algo, o sea, ahorita yo te lo digo muy tranquila y ya muy, muy pensando en, en, en frío y todo, ¿no? Pero habrá situaciones, y sí me ha pasado, que en algún momento, a lo mejor él y yo de manera interna traemos una bronquita, o yo tengo ganas de pelear, o soy buena, o lo que quieras. En exclusiva, Isa admite que las mujeres hay ganas de pelear. Traen ganas de repente de pelear. todo el mundo, también los hombres de repente traen ganas de pelear, menos que nosotras, pero también a nosotros nada, a ti también así que ni hagas nada entonces pues si obviamente de repente me gancho y hay unos que si de repente estoy como, hey, a ver explícame explícame ahorita, así se explica se da la requerida explicación dependiendo si fue si fue una buena explicación o no, me quedo aquí me convenció o no me convenció o no, me convenció ahí vemos, pero si ya elijo mis batallas, vaya hay unas cuantas que desde que voy viendo, elimino y bloqueo y ni siquiera le digo a él lo que me dijeron y hay otras que si digo bueno, esta como que se ve que vale un poquito más la pena y te va así, ok, ok es que está interesante porque no es hay que decirlo, ustedes no son una pareja común y corriente digo, sobresalen porque pues ambos además de sus logros deportivos este, pues si tú ya tuviste la plataforma esta de estar en un programa de televisión y mi compadre pues también le gusta ese cotorreo le gusta la faramalla la remamaramba oye compadre voy a preguntar algo que no tiene nada que ver este, ¿y tú por qué no te avientas a a a a a algún programa de televisión o si o no te gusta o estás viendo por lo de Tokio ya le ofrecieron pues sí oye, ¿tienes el perfil, güey? o sea así como me lo platicaste que fue puro cotorreo lo del pinche eh, video a a la historia es que yo iba a platicarlo haz cuenta que ajá estaba ahí muy tranquilita y llega acá mi compadre enmascarado y empieza no, ¿cómo te fue? y no te preocupes y que ahí está chinga, chinga, chinga dije yo ¿qué onda ahí con con la comadre? o sea, yo defendiendo a mi compadre obviamente ella no estaba haciendo nada acaba de recalcar no tiene culpa de las moscas pero el otro ahí se veía que que traía estaba tirando veneno estaba tirando veneno chinga no, mi compadre agarró el celular hijo, ella estuvo y lo taggeó y todo el pedazo ¿qué es el trato, tú crees? ah, te estaba diciendo que de hecho en la primera temporada cuando apenas iba a empezar todo el pedo se pusieron en contacto conmigo de hecho primero me contactaron por Instagram luego me hablaron y pues fue en 2017 veníamos regresando de Taipei pues el otro año eran los Juegos Americanos y todo el pedo y pensando siempre pues en la competencia porque le dije oye, pues ¿cómo va a ser? y ella me dijo no, pues va a ser un reality nuevo entre la isla y Ninja Warrior una combinación ahí no sé qué yo dije pues por eso de estar encerrado en una isla pues como que no te agrada porque hasta le dije oye, pero pues no voy a poder entrenar y me dijo ay, pues entrenas allá me dijo no hay manera con cocos y alerga ¿se puede entrenar o no? a lo que nosotros hacemos ni es chiste puedes mantener un poquito y puedes hacer una que otra cosa pero no, no se puede entrenar y luego ya no te dan ni ganas ni quieres ni puedes la comida ni duermes bien ni nada o sea, lo que menos estás pensando es en entrenar la verdad está muy complicado ay, luego compárenme por eso digo esa vez no quise entrar luego cuando le hablaron a Isa allá no me hablaron a mí y luego me volvieron a hablar y luego ahorita para esta última me volvieron a escribir que si no quería pero pues es la misma o sea, sí me gustaría la verdad sí me gustaría pero creo que no se me acomoda porque pues sería perder igual Isa duró no sé dos meses de septiembre a noviembre algo así este y pues en dado caso de que yo entrara pues es hasta hasta el de tope y como y como crees que te diría compadre háblate la neta yo la verdad digo antes que digan compadre si a mí me ofrecían yo lo entraría yo siento que era el ridículo es que tú estás pesado compadre oye he visto un poco capítulo pero he visto que esquivan cosas se hacen así yo siento que iría así derecho pa 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 desqualificado por mañoso pues no sé yo creo que tal vez digo no sería que mamón aparte decir que ganaría pero siento que me iría o sea si me defiendo yo creo que si me defendería no sé en los tiros siento que soy un asco pero en lo demás yo creo que creo que el entrenamiento del coach serviría de algo para todo claro en esas instancias prácticamente la mayoría de los circuitos tienen que ver con correr no o sea moverse con las patas o sea si bien tiene sus obstáculos de eso de agacharse pero pues los que más resaltan son los que se dedican a eso no pues ahí está Eber le fue muy bien a Eber me confundió Eber Eber era muy bueno era un crack oye ¿cuánto les pagan? a ver quiero saber eso a lo mejor si quieren hablar si no no a lo mejor me hago feed ya en vez de pesar más de 100 kilos peso 80 me dedico a correr ya puro mamaseo dirían allá esa información confidencial lo se puede compartir porque a lo mejor tienes contrato o algo fíjate que me acabo de enterar que el contrato es de 3 años y tengo que no sé qué cosa me acaban de decir hace un poquito no sabía de verdad pero pero o sea aquí puedo decir que todos tienen diferentes sueldos no es el mismo bueno puedes dar un rango del más jodido al más chido promedio promedio o sea del más jodido por muy jodido creo que ganan esto 10 a la semana 10 mil más jodido y eso hablando por el equipo azul rojo no estoy teniendo noción del alcance que puede tener este podcast pero nos ven dos personas 10 10 este 10 el más amolado no importa el color que seas y el más alto que yo supe fue de 120 a la semana o sea piensa en los más famosos güey no pues yo sí sé quién no más famosos yo ya hice machi la madre calculé la chinga no pues está bien es válido pero también pues se mete en una chinga claro ves te invito una semana una semana te invito a que vayas oye yo un día tú sin comida tú sin comida yo me irrito yo creo que yo sería el el primer expulsado en un rincón qué tienes no he comido no m stron oye tranquila sino la mano a la neta sí está complicado no sé exactamente como sea, más que pláticas ahí que han hecho compañeras tuyas y sí que sí está, bueno por lo menos la primera temporada, ¿no? No sé ahorita cómo esté o cómo haya estado, según yo ya están más relax ¿no? Según yo, no sé. Sí, va cambiando va cambiando, va mejorando, va mejorando Pero sí me contaron ahí unas historias que las primeras temporadas que sí estaban saliendo Gloria cuenta unas cosas bien feas De hecho con ella me tocó platicar en una universidad y yo decía, no mames, dije el chile o sea, está con más de Monterrey Pero como de manera personal la experiencia es muy buena para muchos, o sea, de verdad me voy a poner muy filosófica, pero te encuentras de una manera distinta valoras muchas cosas que nunca en la vida vas a valorar aquí afuera con las comodidades de Monterrey, de tu casita y de así entonces sí te cambia la mentalidad muchísimo en cuanto a la vida a tu familia, a lo que quieres a lo que dejas de hacer es como un mini retiro espiritual que no vas a tener la oportunidad que no vas a tener la oportunidad de vivirlo aquí nunca por más que alguien te diga es que yo sé porque yo también he sufrido cosas yo también he dormido en el piso yo también, es muy diferente Sí, porque a lo mejor aquí tienes opción de decir en el momento en que cambia esto o que tenga dinero puedo hacer esto allá ni aunque quieras, ¿no? Nada, nada no me acuerdo si me platicaste tú, me platicó Gloria y se valoras hasta el cepillo con el que te peinas o sea, agarraban un tenedor no sé, me platicaste tú sí imagínate con el tenedor cepillándose ah, ¿neta eso? pues es que no tienen cepillo oye, con los dedos dile que se le enseñaron sí, también ya ya soy una experta sí es más fácil con el tenedor, gato no, no nunca me ha tocado voy a hacer una historia aquí siguiendo consejos mañana mañana la tallamos peinando oye, ¿león? ¿qué años se quedaron? espérate, no es que acuérdate ya no tenemos mucho tiempo yo quiero hablar de lo que sigue yo he visto que mi compara el anillo se pone ahí que la próxima que el primer mexicano que va a bajar de 10 segundos en 100 metros va a ser ahí un chamaquillo que van a ser en unos cuantos años ajá ¿qué onda? y ya platicaron de eso si no nomás mi compara publicando el niño de compromiso no, no, no va a haber primero anillo o niño de compromiso o sea, el anillo o niño de compromiso depende de nada es lo que avanza después tenemos la decisión que vamos a tomar pero te digo tan real y tangible es la situación que ya platicamos con con un doctor que 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 trabaja con bebés o sea que les da ejercicios para cada etapa del bebé sí, sí, sí oye lo van a hacer lo van a hacer un guerrero claro obviamente yo le pregunté oye ¿cómo ves tú? me dopo para embarazar a mi morra o ¿cómo le hago? para que salga mismo mal oye según yo lo que se utiliza es lo que se llama la se llama eugenetics que tal cual es la modificación de de los bebés antes de que nazcan bueno nada más que creo que hay una controversia ahí interesante me voy a meter un tema que nada que ver pero va a ser rapidito porque creo que en algunos países es ilegal por el tema poco ético que es o sea literal puede ser que tu hijo crezca si tiene alguna algún posible padecimiento por antecedentes familiares se lo pueden modificar no sé hasta qué hasta qué punto ¿no? igual si tú quieres que salga con ciertas características físicas también se puede hacer o sea en este caso oye quiero que tenga más fibras de contracción rápida sobre ¿no? a ese grado la onda es que dicen ok pues que tiene eso de malo pues imagínate que lo empezáramos a hacer pero ¿quién va a pagar eso? ¿no? si no van a tener acceso los que pueden pagarlo estés creando una super raza ¿y qué pasa cuando hay una raza que se crea superior a otra? pues ya te la sabes ya te la sabes es interesante pues si se interesa oye pero ok ahorita muy certera la respuesta dice cuando dije van a van a crear un guerrero dijiste claro pero imagínate que salga como el hijo de mi hermano compadre y ex entrenador de la treviño que dice no me gusta correr me gustan los clavados o que diga pokemon o videojuegos o gamer yo soy gamer streamer pues obres pues es que justo justo eso estábamos platicando antiero no sé que día de esta semana que no lo que nosotros nos gustaría es que lo que nosotros nos gustaría es que fuera una persona fuera del promedio nada más no 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 normal fuera el promedio no te confundas alguien que destaque alguien que destaque ajá que si quieres ser clavados que le podamos dar las armas para que sea el mejor clavadista si quiere no sé ser cantante que sea un rockstar no sé lo que él decida pensé que iba a ser una riata dije no pues a mí me encantaría que hiciera velocidad obviamente claro el más rápido no solo de México sino que fuera Juegos Olímpicos y la rompiera pero pues si eso no lo quiere jamás vamos a forzar a alguien a que cumpla un sueño de nosotros que no sería el objetivo tampoco claro y que prefieren niño o niña el cura esto que quede grabado el cura solo va a tener hombres que por error le va a salir una niña bueno oye porque la edad remolvimiento que chinga si bajaron no me las apliquen no quiero pagarlas oye algo aquí voy a aclarar voy a aclarar este punto porque con esto como está la situación y como lo dijo Isa no voy a creer luego la gente que ve que soy machista entonces solamente digo que quiero hijos porque para mí sería un poco más fácil lidiar con un hombre que con una mujer creo creo que es un poco más sencillo sobre todo pues cuando estás en en la etapa de la crianza y todo eso aparte es muchísimo más barato también un hombre que una mujer o sea inviertes tú lo ves por lo lo práctico de cuenta no batallar no es que también compadre son puros hombres wey y aparte pues en mi casa somos dos nada más y es mi hermano y yo y Isa son dos y son mujeres entonces tengo buena pata oye fíjate que a mí para decirle a Isa el por qué sí a mí es lo contrario wey ahí me usé tener puras niñas o sea no es que no me gusten los niños pero no sé yo me visualizo más con mujeres igual eso depende de ustedes entonces ya le dije yo si sale niño o sale niña es tu chamba ah porque si es cierto nosotros terminamos yo aporto lo mío y ya se define el que define el sexo yo soy la aportadora yo solamente voy a llevarlo nueve meses dentro de mi panza pero el que define el sexo va a ser él así que si él en su mente lo tiene pues yo ni pienso en esas cosas porque siento que si soy así con mi compadre no niño niño me van a salir puras niñas compadre entonces mejor no pienso en nada que vaya saliendo que vaya saliendo que la fábrica funcione tengo entendido que antes de concebir o sea ya como debe ser vas a tienen que ver hasta inclusive la compatibilidad de los grupos sanguíneos y todo ese tipo de cosas así es más complejo no nada más decir ah si pienso que voy a tener puros dos más del contrario ojalá fuera así de sencillo pero si se vuelve un tema un poquito más complejo bueno adelante no 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 pues ya 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 estamos estamos terminando alguna alguna pregunta que quieres hacer ahí yo pienso que hemos sido parte de una generación compadre muy distinta este ellos no me van a dejar mentir que también han tenido chanza de ver una generación arriba que ya salió usted prácticamente nosotros ya somos los viejitos ahorita ya son los viejos casi casi verdad literal ya viene los que se están apenas desarrollando y los que van iniciando ¿no? y tener todo este panorama yo pienso que en este caso que somos de atletismo ha cambiado mucho pues los ejemplos a seguir que tienen antes eran como más no sé menos comprometidos será será eso o como que a medias y ahorita ¿cuándo antes o ahora? no antes 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 o sea como que ¿preciente? sí eran menos comprometidos en el sentido de no había tanto profesionalismo por ejemplo ustedes tienen han tratado de formar su equipo multidisciplinario ¿no? sí o sea en la medida en como se les ha presentado cada quien su situación ¿no? y antes era más como que no pues lo que te dé la Conade o lo que te dé el Inde ¿sabes? este entonces yo he tenido la oportunidad de conocerlos y veo que al final ese ejemplo pues es el que van viendo los chiquitos y los chiquitos que dicen oye yo quiero ser como Isa yo quiero ser como Alanis pues ¿qué es lo que hacen? ¿con quién entrenan? ¿con quién todo? y en general pues ves el aumento de nivel en atletismo en general pues ¿cuántos récords nos han roto? yo creo que cuando ustedes y un servidor empezamos de generación fue la generación que empezó a romper récords ¿cierto o falso? antes no había tantos y récords mexicanos y nacionales y esto y lo otro por lo menos en lo que no sea fondo ¿verdad? porque fondo ahí sí son los flacos un punto y aparte pero lo que son así de pista pruebas de velocidad etcétera pues ¿cuántos récords tienes tú? si tienes algunos ¿no? sí, uno que otro tengo un juvenil y tengo uno universitario y el mexicano el relevo y así y tú compare también tienes varios ¿no? sí, yo tengo de la sub-18 tengo de sub-20 tengo de limpiada tengo de de mexicano también libre por categorías tengo como unos 5 o 6 un chingo de récords entonces imagínate o sea realmente estamos ante yo tuve la fortuna de estar en una generación que básicamente en muchas pruebas pues es la mejor generación que ha habido en toda la historia del país los 100 metros ahorita los que están en ese relevo son los mejores de la historia nunca se había juntado tanto talento por eso te digo o sea tenemos la pues no sé si decirle suerte, coincidencia o lo que sea de estar en el momento y lugares adecuados y que la gente lo sepa y que entienda y que se acerque porque ¿cuántas veces en la historia del médico has tenido la oportunidad de estar con los mejores de la historia? y tengo la facilidad que tenemos de un mensajito literal ustedes lo han dicho y pues por las redes sociales que dices tú Alaini no pues que me preguntaron qué técnica qué esto y qué lo otro cuánta gente por simple pena no se les acerca ¿no? y al final de cuentas estos espacios pues hacen que la gente digan ah mira no era tan mamona la Isa ah mira no era no era tan especialito la Denise es más raza ¿no? yo digo no sé esa es buena buena pregunta ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? no, no, no no, digo yo dicen por ahí si no si no te dijeron alguna vez ay pensé que eras mamón o mamona pues fracasaste como guapo ¿no? oye seguramente les han dicho alguna vez ay pensé que eras así bien mamona bien mamona ¿les ha pasado? uh a mí ahorita ya no pero antes uh sí un chorro uh la la chulada dices sí a mí me decían también que pensaba que era muy especial muy piqui ¿ah sí? sí pero pues pero pues no de verdad yo que los he conocido a ustedes y a muchos yo pienso que es más como la gente siente a veces como amenazada ¿no? porque los veo a ustedes como las figuras que son no bueno pues como que ay bueno te ven en la pista cuando estás calentando vas a entrar a una competencia tú sabes tú sabes perfectamente es otro personaje eres otra o sea tienes que armar tu personaje para entrar a la pista es una realidad que todos los velocistas y todos los que competimos lo hacemos tú también como lanzador lo haces sí no vas a llegar con esta carita así de ay sí que estar calentando así bien tierna pues obviamente no en tu calentamiento tú tienes que armar tu caparazón de seguridad y eso muchas veces puede aparentar que seas una persona sangrona o que no quieres saludar o así cuando realmente por dentro a lo mejor estás igual de muerte de nervios que cualquiera de las demás competidoras pero en ese momento si no te la crees tú caminas como si aquí soy la punta de la punta de la punta de la punta tengo una duda con la madre ustedes se consideran humildes espérate se me está dando el tiempo última pregunta la pregunta ustedes se consideran ustedes mismos humildes yo también quiero contestar al final primero ustedes yo soy la más sencilla o sea la más fácil de contestar de ustedes dos estoy hablando en el tema de competencias no tanto en lo personal no deportivamente tú te consideras humilde en tu deporte no lo sé no la verdad no sé puede que en algunos momentos sí en ciertas zonas sí y hay en otras donde siento yo que hasta se tiene que perder la humildad ok 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 ¿tú compadre? pues yo creo que ahora sí que del pedazo de calentamiento hasta pasando la meta de la competencia pues no no se puede no puedes como perder tanto pues ese el ego que ya traes pues yo vine voy a ganar soy el mejor o sea todo lo que se mete en la cabeza pues no no puedes perderlo o sea no te puedes contradecir con andar camaradeando de más o así o sea como que por más que quieras cotorrear en ese pedazo pues es es muy difícil yo creo que no no puede ser como tal tan camarada de la gente tal vez ya pues ya en la grada lo que quieras no la fiesta igual pero en esa parte en específico pues creo que no creo que fíjate pienso que yo comparé cuando cuando estaba incluso desde los inicios y se me hace hasta que me retiré decía que la competencia empezaba en el comedor un día antes güey porque como echándole cosas a la comida no pues era que veías pues no sé a mi compadre Julián que se me puso un saludazo en el pinche comedor pues no ves y a ver quién camina más derecho a ver quién trae el pecho más inflado a ver quién carga más sandía claro o sea si es un tema de ego muy cañón ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cuánta la sandía? oye bueno yo coincido con ambos puntos ¿no? un poquito más con la Denise porque muchas veces la gente a mí se me han llegado comentarios de que no bueno ya cuando estaba más morro ahorita ya como que ya soy punta y aparte pero sí de los temas de la humildad ¿no? este de que no ya perdió la humildad o perdió el piso y etcétera pero que la gente sepa que una competencia no puede ser humilde o sea imagínate yo güey en las olimpiadas o ustedes en un campeonato del mundo o en una universidad mundial siendo humilde dame güey ahí a saber quién tiene que ser lo más ambicioso quién está más largo en su zancada a ver qué este pues quién trae más güey y no puede ser humilde y si le preguntas a la gente que va inclusive aunque no sea alta competición como tú dices desde un día antes güey o sea los psicológicos cómo te ves cómo llegas tienes que tirar cagada o sea tienes que tirar tu tu cotorreo en el sentido que sepan quién es el bueno ¿no? porque si no lo haces güey la gente agarra confianza y donde entra la confianza compadre entrala ya sabes exactamente entonces este hay que tener cuidado con ese con ese tema y que la gente sepa no se puede ser humilde si quieres ser bueno en obviamente como dijo mi compadre ya terminando la competencia ahora sí que vamos de la madre le chica y bueno pues ya para ir terminando agradecerles a a mi compadre a mi comadre de verdad que un honor un honor tenerlos aquí en el en el programa ya son parte de la historia de el gran salto ya van a estar en spotify el día de mañana o pasado mañana este y la verdad muy padre muy padre sus experiencias que nos hayan compartido ahí pues como decía yo lo que no ves exactamente detrás de la pista o sea esto no sé hay un mundo detrás de de los que corren saltan lanzan trotan y los esos que hacen chingos de kilómetros que son puntilla aparte y pues bueno desearles el lo mejor en tanto en lo personal como en lo profesional o deportivo este espero que se cumplan todas sus metas para para este año gracias mi gente por estar acá con nosotros de verdad un honor que siempre estén con nosotros denle like por favor compartir como siempre ya saben y pues bueno si les gustó comenten ahí porque Alaniz e Isa los van a estar leyendo ahorita ya que terminemos y si no les gustó también ya saben un kiss en el mero ya ya voy a cortar ahí nos vemos bye saluda a la raza la raza ¡Gracias!